¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí el Chu comentándoles, sean todos bienvenidos a este nuevo video al canal y si muchachos, estamos a nada más y nada menos que 9 segundos para el nuevo cambio de los objetos destacados y objetos diarios de Fortnite Battle Royale vamos a ver qué sorpresa nos traerá el día de hoy y dice que nuevamente tenemos la skin con el nombre de Carnivoro de igual forma tenemos lo que es el pico de esta skin con el nombre de Sarcillo también tenemos su respectivo ala delta, la atrapa deltas aquí está la animación de este ala delta de igual forma tenemos nuevamente lo que es el Leviatán que viene con su respectiva mochila, el tanque de peces viene su ala delta con el nombre de sonda planetaria y viene el pico achamundi tenemos lo que es este gran gesto con el nombre de madre patria desde Rusia con amor nuevamente tenemos este gesto con el nombre de meneo nunca pares de menearte tenemos lo que es este pico con el nombre de hacha imperial construye tu propio imperio y por último tenemos esta gran skin con el nombre de Defensora Escarlata lista para ganar así que muchachos este ha sido el nuevo cambio de los objetos destacados y objetos diarios de Fortnite Battle Royale recordarles si a ti te gustan estos videos informativos por favor apóyenos con tu like suscríbete al canal si por primera vez ves uno de mis videos activen la campanita de notificaciones y recordarles compartir este video con todos pero todos tus amigos nos estaremos viendo hasta la próxima pura vida chao 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 Gracias por ver el video.